Hay un noctagro en la vida que quiere vencer nuestro amor No habrá un noctagro en la vida, el mundo será para los dos Por más que se opongan vida mía, no podrán borrar nuestro amor Por más que se opongan vida mía, realizaremos el sueño tú y yo Mi vida te quiero yo así, tanto como me quieres tú a mí Mi vida te quiero yo así, por encima de todo te querré Por eso al tratar de olvidarte, me pongo a llorar Por eso al tratar de recordarte, me pongo a pensar, a pensar, a pensar Hay un noctagro en la vida, tendremos que pasarlo tú y yo Hay un noctagro en la vida, que no podrá vencer nuestro amor A ti que te gusta tanto, hay un caramelo santo A ti que te vuelve loca, caramelo en la boca A ti que te gusta tanto, hay un caramelo santo Y a ti que te vuelve loca, caramelo en la boca A ti que te gusta tanto, hay un caramelo santo Caramelo, 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 abuelo y ventilo Ajá, ajá, así nada más Corre que te gusta Corre que te cachica, que te gusta, corre que te cachica Para bailar y para gozar Que te gusta, que te gusta, que te gusta para ti Corre que te cachica, que te gusta, corre que te cachica Cachica, 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 báilalo Arriba el anticentenario Corre que te cachica, que te gusta, corre que te cachica Para bailar y para gozar Que te gusta, que te gusta, que te gusta para ti Corre que te cachica, que te gusta, corre que te cachica Báilalo, bailalo, 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 gozalo A ti que te gusta tanto, hay un caramelo santo Y a ti que te vuelve loca, caramelo en la boca A ti que te gusta tanto, hay un caramelo santo Caramelo, caramelo, abuelo y ventilo Caramelo, caramelo, abuelo y ventilo Caramelito